Hola que tal, los saludos, les habla Angelo Rico, profesor y director en Experium.es Quiero desearles un feliz año 2016, que este año sea el de cumplir metas, que este año sea el de materializar objetivos, que este año será el año para alcanzar tus sueños más ambiciosos. Hoy es el lunes 19 de enero del año 2016 y el viernes fue el 15 de enero. Es una fecha muy importante, ¿sabes por qué? Porque el 15 de enero la mayoría de las personas comienzan a comprender y entender que ya no cumplirán prácticamente ninguna de sus metas y de los objetivos que se plantearon a la medianoche del 31 de diciembre. Las personas comienzan a comprender en su mente y en su corazón que ninguna de esas metas se hará realidad. Que ninguno de esos objetivos será posible. Las personas entienden que como no hacen cambios verdaderos en su vida, no lograrán los objetivos que se han planteado. Incluso aunque esos objetivos sean mediocres. Y este video lo hago para cambiar esa percepción. La percepción de que un año más, una desilusión más. Este video tiene el objetivo de que todos nosotros podamos lograr aquello que nos proponemos. Este video tiene el objetivo de ofrecerte las herramientas para lograr tus metas, para lograr tus sueños, para lograr cualquier cosa que te propongas, para que este año se convierta en un año de verdadero progreso. La única forma de sentirnos verdaderamente felices es cuando sentimos que prosperamos. La única forma en la cual nos sentimos en paz con nosotros mismos es cuando sentimos que avanzamos. La única forma en la cual nosotros logramos sentirnos plenos es cuando sentimos un verdadero progreso, una sensación de prosperidad. Pero la única forma de ser prósperos, la única forma de avanzar, la única forma de progresar, será subiendo nuestros estándares. La única forma de lograr cambios reales, cambios verdaderos en nuestra vida, es cuando dejamos de esperar que las cosas sucedan y comenzamos a hacer que sucedan. Cuando vamos directamente por nuestros objetivos. Y a continuación te voy a decir tres maneras para que tú puedas lograr cambios reales en tu vida. Para que tú puedas palpar, materializar tus metas y tus objetivos. Primero, debes tener una visión clara acerca de lo que quieres. Debes ser específico. Pero esta visión debe ser ambiciosa. Debe ser una visión que genere emoción. Debe ser una visión inspiradora. Ambición, emoción e inspiración. Debes plantearte primero cuál es la visión acerca de lo que quieres. Debes ser concreto y debes ser específico. Segundo, debes tener motivos lo suficientemente fuertes para lograr esta visión. ¿Por qué tener motivaciones muy fuertes? Motivaciones potentes son importantes. Porque cuando comienzan las dificultades, y seguro que las tendrás. Cuando nosotros queremos prosperar, nos enfrentamos a las dificultades. La motivación, una motivación lo suficientemente fuerte, nos permitirá superar las dificultades. Nos permitirá avanzar a pesar de los obstáculos. Primero, una visión ambiciosa, emocionante e inspiradora. Segundo, motivaciones o motivos lo suficientemente fuertes. Tercero, debes revisar y sentir todos los días tu visión. No puede pasar un solo día sin que tú pienses en tus metas. No puede pasar una sola hora y un solo segundo sin que pienses en la visión de lo que quieres lograr. Cuando hablo de tener una visión potente, una visión inspiradora, una visión ambiciosa, una visión emocionante, me estoy refiriendo a aquello que nosotros queremos lograr. Yo nunca le digo a la gente, piensa en el dinero. Pero siempre, siempre trato de decirle a las personas que el objetivo principal es la libertad financiera. Fíjate este concepto tan potente. Fíjate que este concepto emociona. Este concepto inspira. Este concepto nos hace durar. El solo hecho de pensar que podemos llegar a ser libres financieramente. El solo hecho de imaginarnos sin que nadie nos respire en la nuca. El solo hecho de imaginarnos un mundo en el cual no tenemos que cumplir órdenes, no tenemos que cumplir horarios y en el cual no tenemos que trabajar por dinero para nadie más y realizando unas labores que odiamos. Un mundo en el cual nosotros tenemos el control de nuestras finanzas y el control de nuestra vida. Esa es mi visión. Ser libre financieramente. Debe ser una visión ambiciosa, inspiradora, potente y que nos haga vibrar. Segundo, las motivaciones deben ser lo suficientemente fuertes. Un motivo no es el dinero. Un motivo no puede ser la riqueza. Un motivo no puede ser sentirnos más que los demás. Una motivación lo suficientemente fuerte puede ser nuestra familia, nuestros hijos, la calidad de vida que le podemos dar a nuestra familia, el colegio al cual queremos enviar a nuestros hijos, el barrio en el cual queremos vivir. Debemos tener motivaciones lo suficientemente fuertes. Y para que nuestras motivaciones sean lo suficientemente fuertes, deben ser motivaciones nobles. Tus hijos, tu familia, tus padres, la calidad de vida que les ofreces. Poder pagar las facturas médicas, poderle dar unas vacaciones a tus padres, poder invitar a cenar a tu esposa. Imagínate la calidad de vida que quieres para tus hijos, para tu familia, la calidad de vida que quieres para ti, para tu esposa, para tus padres. Motivaciones fuertes. Las motivaciones deben ser muy, pero muy nobles. Y tercero, como acabo de decir, debes pensar, sentirla y revisarla todos los días. Si quieres mejorar tu vida, debes subir tus estándares. Si quieres ganar más, debes convertirte en más. Si quieres convertirte en más, debes estudiar más. Debes ser una persona extraordinaria. Debes ser una persona que no tema hacer más de lo que le piden. Debes ser una persona que siempre cause grandes y gratas sorpresas. Debes ser una persona que deje una huella positiva en las otras personas y en su familia. Si quieres ganar más, debes convertirte en más. Si quieres cambiar tu vida y si quieres mejorar tu vida, debes subir tus estándares. Subes tus estándares cuando pasas del yo debería al yo debo. Cuando pasas de la opción a la obligación. Cuando tus metas dejan de ser una opción y se convierten en una obligación. Cambia el yo debería. El yo debería es de la gente pobre. Es de las personas con mentalidad de escasez. El yo debería es una frase de fracasados. Cámbiala por el yo debo. Yo tengo. Yo lo tengo que lograr. Yo lo debo lograr. Por mi familia, por mis padres y por mí. Yo lo debo lograr. Yo lo tengo que lograr. Yo debería, yo debo. Pero claro, para cambiar el yo debería por el yo debo, debes en algún momento quemar las barcas. Debes hacer como hizo Hernán Cortés cuando llegó a México. Él quemó las barcas. Cuando quemó las barcas, nadie podía escapar y tenían que enfrentar el desafío. En ese momento Hernán Cortés dijo lo siguiente. O ganamos o la palmamos. Nuestras metas deben ser a muerte. Nuestras metas son lo único que nos permite seguir vivos. Nuestras metas es lo único que nos permite prosperar. Es lo único que nos permite avanzar. Es lo único que nos permite subir nuestros estándares. Las personas acaban siendo aquello que creen ser. Muchas personas cuando son jóvenes, hace 10, 20 o 30 años, tomaron la decisión de que no podían lograr cosas mejores con su vida. Tomaron la decisión de que no podrían lograr metas gigantes. Tomaron la decisión de que ellos no podrían lograr determinadas cosas. Y esto me lleva a la metáfora del elefante. Hace muchos años en un circo yo observé un elefante gigante. Un elefante inmenso. Lo único que ataba ese elefante era una soga que le daba la vuelta al cuello. Y esta soga la amarraban a una estaca diminuta. A una estaca pequeñita. Cuando yo veía ese elefante inmenso, ese elefante gigante, yo solamente pensaba en lo siguiente. ¡Increíble! Este elefante con ese tamaño y con esa fuerza que debe tener, podría acabar con ese circo en dos minutos. Pero él no lo hace porque él cree que no puede. Él no lo hace porque desde pequeño lo amarraron con esta soga y lo ataron a esa estaca. Seguramente cuando ese elefante estaba pequeño, luchó y luchó por desatarse de esa soga y luchó por desatarse de esa estaca. Pero en algún momento, él tomó la decisión de que no podría desatar la soga y que no podría huir de esa estaca. Cuando ese elefante era pequeño, tomó la decisión de que él nunca podría romper la soga. Muchas personas, las personas que se quedan pobres, las personas que tienen una vida mediocre, las personas que ganan una miseria y que trabajan en un empleo que odian, esas personas decidieron hace muchos años, 20, 10 o 15 años, que ellos no podrían romper esa soga. Pero no es que ellos no puedan, es que ellos creen que no pueden. Es difícil ser feliz cuando no eres tú. Vivimos lo que creemos que somos. Nuestra vida mejora cuando subimos nuestros estándares. Subimos nuestros estándares cuando comenzamos a romper paradigmas. Pero romper paradigmas pasa por definir claramente lo que somos. Y te lo pregunto, ¿qué eres? ¿Quién eres tú? ¿A qué viniste a este mundo? ¿Qué es lo que amas hacer? Defínete, ¿qué eres tú? ¿Tú eres la persona que tiene una vida mediocre? ¿Tú eres la persona que no es capaz de ganar más dinero? ¿Tú eres la persona que cree que lo único que tiene para ganarse la vida es ese empleo que odia? ¿Tú eres esa persona que cree que no puede pensar, que no puede tomar sus propias decisiones y que no debería o no puede asumir riesgos? ¿Tú eres esa persona? Defínete. Te tienes que definir y te pongo el siguiente ejemplo. Nos define lo que creemos que somos. Si nosotros creemos que somos una persona atlética, con energía, nosotros viviremos en función de lo que creemos que somos. ¿Qué es vivir en función de lo que creemos que somos? Si nos consideramos personas atléticas, viviremos en función de eso. Haremos más ejercicio, tendremos hábitos saludables, nos alimentaremos de forma saludable, nos comportaremos con mucha energía. Igual si nosotros somos personas con sobrepeso y creemos que eso es lo que somos, viviremos en función de eso. Y vivir en función de eso probablemente significará que no haces mucho ejercicio, porque para qué, no importa. Tú eres una persona con sobrepeso, esa es la visión que tienes de ti. Haces poco deporte, tienes hábitos que no son saludables y tienes una alimentación que no es saludable. Lo que crees que eres es lo que terminas viviendo, porque los hábitos van en función de lo que crees que eres. ¿Qué es lo que eres? Te tienes que definir. ¿Tú eres eso que eres ahora o puedes ser algo mejor? Si tú crees que puedes ser algo mejor, seguramente cambiarás tus hábitos. Seguramente creerás que puedes subir tus estándares. Y ahora que menciono los hábitos, te tengo que decir lo siguiente. No tendrás ningún tipo de resultados en la vida si no entras en acción, si no hay ninguna acción que lo sustente, si no tienes un ritual que lo sustente. ¿Qué es un ritual? Cosas que hacemos todos los días, todos los días y todos los días, de manera consistente. El ritual es hábito. El ritual es lo que fundamenta lo que somos ahora. El ritual es lo que nos ha llevado hasta este punto de nuestras vidas. Cuando yo hablo de subir nuestros estándares, no estoy diciendo que debemos dejar de ser lo que somos. Lo que estoy diciendo es que debemos expandir lo que somos. Y nosotros únicamente logramos expandir lo que somos cuando aprendemos algo diferente. Cuando aprendemos algo que nos convierte en mejores seres humanos. Cuando aprendemos algo que nos convierte en personas más valiosas. Y el dinero es igual. No importa si estamos en recesión o en expansión. Las personas que quieren ganar dinero, lo ganarán independientemente de la expansión o de la recesión. Ellos lo lograrán, no importan las circunstancias. Porque ellos han subido sus estándares. Y para que te quede más claro este punto, te voy a poner el siguiente ejemplo. La mayoría de las personas únicamente se ocupan. Únicamente se preocupan por buscar una solución para pagar las cuentas. Únicamente buscan una solución para sobrevivir. La mayoría de las personas únicamente se concentran en lo básico. Cuando tú subes tus estándares, cuando cualquier persona decide subir sus estándares. En este caso, por ejemplo, decide, además de pagar sus cuentas, ahorrar. Decide, además de pagar sus cuentas, invertir. Se ocupa de más cosas. Se expande. Ella no decide ser alguien diferente. Ella simplemente decide expandir su campo de acción. Cuando nosotros nos concentramos en objetivos diferentes a los básicos de nuestra vida, nosotros nos estamos expandiendo. El cerebro es un radar. Y lo que antes estaba oculto para nuestros ojos, para nuestro cerebro, ahora es visible para nuestro cerebro. Porque ahora es importante para nosotros. Cuando tú te ocupas, cuando tú te preocupas, cuando únicamente le buscas solución a llegar a fin de mes, a vivir con lo justo, a pagar las cuentas. Cuando únicamente te enfocas en buscar una solución para pagar las cuentas, para vivir justo, para llegar a fin de mes, eso es lo único que logras. Una vida mediocre. Pero cuando te expandes, cuando te empiezas a enfocar en cosas adicionales, te empiezas a expandir. Y tu mente empieza a capturar aquellos aspectos de tu vida que antes pasabas por alto y que son importantes para prosperar. Recuerda que aquí estamos hablando de prosperar, de progresar. ¿Qué es la única forma de ser felices? La única forma de cambiar nuestra vida de forma duradera es cambiando nuestro juego interno. No puedes cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar tu mundo. Sube tus estándares. Los rituales son aquellas cosas que hacen posible subir nuestros estándares. Los rituales y los hábitos saludables son lo que le dan fundamento a tus estándares. Los rituales son aquellas cosas que harás todos los días. Los rituales son las pequeñas victorias de todos los días. Recuerda muy bien esto. A las personas exitosas se les premia en público por aquellas cosas que llevan décadas haciendo en privado. Todos nuestros resultados dependen de nuestros rituales. Si tú eres una persona con sobrepeso, tú entiendes y comprendes cuáles son tus rituales diarios que te han llevado a tener sobrepeso. Si eres una persona que está en un buen estado físico, tú tienes un ritual que te ha llevado a tener un buen estado físico. Una persona con sobrepeso seguramente cuando suena la alarma en la mañana seguramente la apaga varias veces. Una persona con sobrepeso seguramente se levantará y no hará ejercicio. Se levantará y comerá algo gigante. Esos son sus rituales y seguramente serán los mismos rituales a lo largo del día y a lo largo de su vida. Por el contrario, una persona que está en forma se levanta en la mañana de un salto de la cama. Se levanta, se pone las zapatillas y se va a correr o se va a hacer los ejercicios que hace. Él tiene unos rituales. Unos rituales de ejercicio y unos rituales de alimentación. Y son esos rituales los que los tiene en forma. El éxito no llega de golpe. El fracaso no llega repentinamente. Son tus rituales los que provocan el éxito y el fracaso. El éxito no toca nuestra puerta. El éxito no nos interrumpe. Las buenas ideas no nos interrumpen. Las buenas ideas no nos van a visitar a la cama. Las buenas ideas, el éxito, nosotros lo perseguimos y nosotros lo buscamos. ¿Cómo lo buscamos? A través de nuestros rituales. Y ahora una pregunta. ¿Por qué las personas bajan sus estándares? Porque con quien pasas la mayor parte del tiempo es aquello en lo que te conviertes. ¿Con quién compartes tu tiempo? ¿Con los amigos del bar que son unos mediocres? ¿Con los amigos que únicamente hablan de crisis? ¿Con las personas que viven quejándose? ¿Con las personas que culpan a otras de sus problemas? ¿Con las personas que creen que tu país es una mierda? ¿Pasas tu tiempo con personas que dicen que es imposible prosperar? ¿Pasas personas que dicen que los únicos que prosperan son los ladrones y los delincuentes? ¿Pasas el día con personas de bajos estándares? Ten en cuenta esto. Tus ingresos serán iguales al promedio de tus cinco amigos más cercanos. Únicamente logramos subir nuestros estándares cuando el estándar de nuestros amigos sube. Cuando nuestros amigos son personas exitosas. Cuando nuestros amigos, aquellas personas con las que compartimos nuestro tiempo, tienen carácter, superan dificultades, tienen metas, son ambiciosos. Cuando esa presión nos ayuda a nosotros a subir nuestros estándares. Las personas bajan sus estándares porque pasan la mayor parte de su tiempo con mediocres. Las personas bajan sus estándares porque pasan la mayor parte de su tiempo con personas que no sueñan. Las personas bajan sus estándares porque sus amigos son de bajos estándares. Si tienes una visión clara de lo que quieres lograr, una visión potente, inspiradora, emocionante, pero no tienes unos rituales que sustenten esa visión, no pasa nada. Porque la acción es lo que logra nuestra visión. No es lo que logramos lo que importa. No es el dinero que obtenemos lo que importa. No es materializar esas metas lo que importa. Lo que verdaderamente importa es la persona en la que nos convertimos mientras prosperamos. Es la persona en la que nos transformamos mientras logramos las metas. Las personas exitosas pueden perder su fortuna, pueden perder su estilo de vida, pero lo que ellos han logrado en su mente, lo que ellos han logrado en su interior, es lo que les permite recuperarlo, es lo que les permite recuperar su fortuna, es lo que les permite recuperar su calidad de vida. Recuerda que aquello que creemos ser es en lo que nos convertimos. Es el juego interno, no es el juego externo. No es lo que logramos, es en lo que nos transformamos mientras lo logramos. No es lo que ganamos, sino las personas en las que nos convertimos mientras lo ganamos. Y para que pases de la conversación a la acción, te voy a hacer cuatro sugerencias para que logres todos tus sueños, todas tus metas y todos tus objetivos durante este nuevo año. Primero, enfócate en un área de tu vida sobre la cual quieras prosperar. Enfócate en un área, solamente una, en la cual quieras progresar. Sé honesto, sé específico, descríbelo gráficamente, descríbelo con todo detalle. Segundo, describe los rituales que te han llevado hasta el lugar donde estás. Describe los rituales sobre esta área de tu vida que acabas de describir. Escribe los rituales que te han llevado hasta tu situación actual. Cuando me refiero a un área de nuestra vida, puede ser nuestra espiritualidad, pueden ser nuestras finanzas, puede ser nuestra carrera profesional. Enfócate en un área de tu vida, descríbela. Un área de tu vida que quieras mejorar, sobre la cual quieras obtener un progreso. Tercero, escribe con todo detalle cuál es tu visión, qué es lo que quieres lograr. Sé específico, sé honesto. Tienes que ser, recuerda lo que dijimos al principio, tiene que ser una visión ambiciosa, emocionante, que te haga vibrar, que te inspire. Describe la visión de aquello que quieres lograr. Cuarto, ahora escribe. Escribe con todo detalle los rituales que te llevarán a lograr esta visión. Los rituales, los hábitos que te permitirán obtener esta meta. Escribe con todo detalle estos rituales. Para lograr esto, tengo que hacer esto, esto y esto. Quiero mejorar este aspecto de mi vida y he llegado a esta situación porque he hecho esto, esto y esto. Describe lo que quieres mejorar. Primero, a continuación, describe con detalle y con honestidad los rituales que te han traído hasta tu situación actual. Tercero, describe con detalle tu visión, lo que quieres lograr. Debe ser vibrante, emocionante, inspirador. Y cuarto, escribe con lujo de detalles los rituales que te permitirán lograr tu visión. Los rituales que te permitirán subir tus estándares. La disciplina en cualquier aspecto de nuestra vida. Si logramos un proceso de transformación, crea momentum. ¿Qué quiere decir esto? Que se volverá cada vez más fácil tener éxito y tener éxito y tener éxito. ¿Qué es disciplina? Disciplina son los rituales. ¿Qué es momentum? Momentum es la velocidad con la que comenzamos a obtener resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aplicamos disciplina en un área que queremos mejorar, sobre un área en la cual queremos progresar, y esa disciplina logra la transformación que nosotros queremos para esa área en particular, esa disciplina, esos hábitos y esos rituales, se podrán aplicar en otras áreas. El momentum nos permite mejorar en otras áreas. El momentum nos permite entender que podemos lograr cosas ambiciosas, que podemos lograr con disciplina cosas que antes creíamos que no podríamos lograr. Hace algunos años yo escuché la siguiente frase y la comento porque creo que para ti será muy valiosa. Existen dos tipos de dolores en la vida. El dolor causado por la disciplina y el dolor causado por el arrepentimiento. La disciplina genera dolor porque la disciplina implica cambios. Cambiarás tu forma de pensar, tu forma de hablar y tu forma de actuar. Te has educado 40 años para hablar, pensar y actuar de una determinada forma. Una manera de hablar, pensar y actuar que seguramente no te ha generado resultados satisfactorios, que seguramente no te permite prosperar, pero son 40 años, 30 años, 20 años, educándote para no prosperar. La disciplina implica dolor porque tendrás que cambiar 20, 30 o 40 años en tu forma de pensar, de hablar y de actuar y los cambios no son fáciles. Pero será tu decisión el tipo de dolor que aplicas en tu vida. El dolor generado por la disciplina y todos los beneficios que de ellos se derivan o el dolor generado por el arrepentimiento. Será tu responsabilidad si llegas a los 60, 70 o 80 años y tienes que arrepentirte de lo que hiciste, pero peor aún, de lo que no hiciste. Será tu responsabilidad si llegas al final de tus días arrepintiéndote de lo que sabías que tenías que hacer para tener la vida que querías tener. Será tu responsabilidad si tienes que enfrentar la muerte con ese dolor, si tienes que enfrentar la muerte, si tienes que enfrentar el final de tus días con ese tipo de arrepentimientos. Esto es todo lo que te quería comentar. Te deseo un fantástico año 2016. Que sea el año de tener una visión clara acerca de lo que quieres lograr. Que sea un año en el cual emprendas los rituales que necesitas para lograr aquello que quieres lograr. Que sea un año en el cual cumplas metas, sueños y proyectos. Que sea un año plagado de éxitos. Perdona si me he demorado demasiado, pero busco un cambio real en tu vida. Si cumples estas cuatro reglas, seguro obtendrás los cambios. Alcanzarás las metas y los objetivos que te has propuesto. Seguro no será un año más una desilusión más. Seguro será un año en el cual tu vida hará clic. Seguro al final del 2016. Si cumples lo que te acabo de decir, si lo sigues al pie de la letra, será un año del cual te podrás sentir orgulloso. Será un año que lo recordarás con felicidad. Porque será un año donde comenzaste tu camino hacia la prosperidad. Porque seguramente será un año en el cual inicias tu recorrido hacia la libertad financiera. Nosotros estaremos allí para apoyarte. Nosotros estaremos allí para darte ideas. Nosotros estaremos allí para ofrecerte el consejo y la sugerencia que probablemente podrías necesitar en cualquier momento. Puedes obtener cualquiera de nuestros servicios. El de COACH, el de Hágase Socio, obtener cualquiera de los seminarios. Necesitas educación, necesitas cambiar lo que tienes en la mente, necesitas un mentor, necesitas un ejemplo, necesitas cambiar tus pensamientos, necesitas romper paradigmas, necesitas cambiar tu lenguaje. Si cambias lo que tienes en la mente, cambiarás lo que tienes en los bolsillos. Si cambias lo que tienes en la cabeza, cambiarás tu realidad. Si cambias lo que tienes en tu interior, cambiarás todo tu exterior. Nosotros te podemos ayudar, pero cualquiera que tenga los resultados, que te pueda dar el ejemplo, que tenga lo que tú quieres tener, cualquiera te puede ayudar. Podemos ser nosotros o puede ser cualquier otro que cumpla con estas características. Ahora sí me despido, que tengas un fantástico año. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Hasta la próxima.